Pero ya estoy en proceso de olvidar ese güey porque me... ¡No me lo describió! Pero ya estoy en proceso de olvidar ese güey porque me... ¡No me lo describió! Pinche chiquillo, les voy a decir a su mamá ahorita, cabrones. Que me sacó una chicha para cotorrear. Pinches cabrones. Le voy a decir a tu mamá. Le voy a decir a tu mamá. Sé sincero, güey. No pasa nada. Claramente te gustaba, pero no te gustaba lo suficiente. Eso es algo que no tiene nada que ver conmigo. Es tu gusto, es tu decisión con quien tú quieras estar. Si yo no era lo que tú estabas buscando, no pasa nada. Nomás deja de estorbar y quítate de la puerta. El arte del sexo es el arte de controlar el descontrol. Ojo. Como que anda extrañando, pero no sé a cuál. Y recuerden, amigas, cuando alguien te diga que cobras muy caro por tu trabajo, dile que la magia no tiene precio. Recuerda, los ojos son para delinearlos. No para llorar por alguien que no vale la pena. El amor. El amor es cuando dos personas se encuentran por casualidad y resulta que se estaban esperando toda la vida. Las roba maridos no existen. Existen los hombres que no respetan su relación. La misoginia es atacarla a ella y defenderlo a él. Ojo. Si quieren saber que tengo novio, no tengo novio. Estoy feliz y soltera. Enamorada de la vida. No mames, mija, ni el piojo ha probado tanta cabeza como tú. Ya, parale a la verga, hija. A veces quisiera vivir la vida loca. Luego recuerdo que la loca soy yo y se me pasa. En mi nuevo libro titulado, Orale, a chingar a su madre, hablo de la importancia de cerrar ciclos de forma sana y permanente. ¿Amor a primera vista? No, eso no es amor. Amor es haberlo visto todo, bueno y malo. Y aún así, seguir amando. Ups, pero qué calor. Hasta se me empieza a descongelar el corazón. No hay nada más bello en este mundo que esos besos donde todo, todo se humedece y todo se endurece. Somos como los libros. La gran mayoría de las personas solo ve la portada. Algunos otros leen la introducción. Muchos otros creen en las críticas. Pero son muy pocos los que realmente leen y entienden completamente el contenido. Los 10 nunca que debes aplicar en la vida. Nunca. Nunca regales tu trabajo. Nunca des consejos que no te pidan. Nunca guardes tus emociones. Nunca supliques. Nunca dependas de nadie. Nunca pidas prestado. Nunca pidas perdón más de una vez. Nunca permitas que decidan por ti. Nunca gastes dinero que no tienes. Y sobre todo, nunca, pero nunca, dejes de ser tú mismo. Ojo. Me dijeron, quien te quiere de verdad, vuelve. Y yo les respondí, quien vuelve es quien se arrepiente. Porque quien te quiere de verdad, jamás se aleja. Ojo. En un mundo que reverencia la superficialidad, debemos profundizar. En un mundo que honra la distracción, debemos concentrarnos. Y en un mundo que sugiere egoísmo, debemos servir. Si se puede. La vida es como el Windows. Todo se basa en aceptar, cancelar, ignorar y reintentar. ¿A poco no? Es otro nivel de madurez saber estar solo y esperar con calma lo que mereces. Les encargo. El instinto erótico pertenece a la naturaleza original del hombre. Está relacionada con la más alta forma de espíritu. Caucho. Corazón de melón, cuando tu mamá te dice que quiere lo mejor para ti, se refiere a mí. Ponte pilas. Todo en esta vida es temporal. Así que, si las cosas van bien, disfrútalas. Porque no durarán para siempre. Y si las cosas van mal, no te preocupes. No van a durar para siempre tampoco. Tómalo en cuenta. Ojo.